Se viene la sexta edición de la Feria de los Pasteles realizada por el Departamento de Desarrollo Turístico. Se lo realizará el 11 de mayo por el Día de las Madres. Sí sabe que como sexta feria y sexta edición, aquí en el Cantón Mejía, específicamente en la ciudad de Machachi, en las calles 11 de noviembre, vamos a tener una de las ferias que ha tenido muy buena acogida por parte de la gente, en vista que es justo el domingo, el segundo domingo de mayo, el cual celebramos a nuestras queridas mamitas. Estamos trabajando conjuntamente con la Asociación de Panificadores. Al momento tenemos 17 panificadores inscritos para esta feria en la cual ofertarán sus mejores productos por este día especial para nuestras madres. Bueno, de eso hablar de que será el 11, pero también tenemos nuestra feria el 4 de mayo, ¿no? Así es, el 4 de mayo también estamos apoyando como Dirección de Desarrollo Turístico a la Asociación de Panificadores, que siempre ha hecho la torta gigante, la torta más grande, en la cual van a estar entregando una cierta cantidad de pedazos de torta gratuitamente a las madres. Y luego la Asociación de Panificadores también les brindará toda la información específica que ellos están buscando auspiciantes y trabajando en este aspecto para dar a conocer que ellos también hacen un poco del tema social con su trabajo. Bueno, el 11, el día 11 de mayo, justamente en la calle 11 de noviembre, se va a realizar este evento. ¿Qué más habrá parte de lo que serán las carpas con los pasteles? Bueno, nosotros tenemos al momento inscrito a 10 artesanos, de los cuales vamos a tener el tema de artesanías, el tema de floristería, decoraciones, detalles para nuestras madres, para que de una manera muy especial podamos brindar este obsequio a nuestras madres. Y también recalcando un poco que esta feria es una plataforma en la cual tendrán variedades de productos para que conozcan en realidad lo que la gente del Cantón Mejía hace. Excelentes manos mejillenses, los cuales con buenos productos y lo más importante, sanos y saludables que están brindando a nuestras madres y en este día especial. Al ser esta la última edición que estará en sus manos, pues, ¿qué es lo que le diría a las personas que tal vez vengan ya próximamente con la próxima administración en el trabajo turístico y especialmente en esta fecha? Bueno, yo en realidad les vamos a dejar todo el tema en proyecto, salvo la mejor decisión de la nueva administración, que puedan analizarlo y puedan tener reuniones, porque los principales actores de esta feria es la Asociación de Panificadores y los Artesanos. Nosotros estamos dando las facilidades para que esta feria se pueda realizar con artistas y varios. Sin embargo, pues, la nueva administración verá en sí lo que pueda recalcar y resaltar los costos y aspectos positivos de esta feria. Sin embargo, les deseamos muchos éxitos de igual manera y no duden que la gente y el equipo de la Dirección de Desarrollo Turístico, un personal técnico, está presto para brindarles toda la información. Bueno, esto, pues, Ingeniera, este día 11 de mayo, que será el domingo, y pues, el segundo domingo de mayo festejando a mamá y todo lo demás, ¿habrán tal vez sorpresas para las madres ahí en este programa? Así es, habrá muchas sorpresas, como se hemos caracterizado ya por seis años consecutivos, lo que estamos haciendo, así que los invitamos a todas las madrecitas que vayan, habrá sorpresas, artistas, premios, premios en los cuales podrán ustedes acudir, también tendremos danza, bueno, será una fiesta en honor a nuestras madres.